Estás siendo parte de la Red Nacional Rocódromo 2022, hoy en el escenario Ventana del Desierto de la región de Atacama. A continuación, recibimos con un fuerte aplauso a quienes fueran seleccionados desde el proceso formativo Escuelas de Rock 2022. Con ustedes, We Plach. Está saliendo tú para adelante. No es un sueño más, es la realidad, lo que te mueve a caminar. Día a día vas tratando de llenar tu vida con algo que amar. No es un sueño más, es la realidad, lo que te mueve a caminar. No es un sueño más, es la realidad, lo que te mueve a caminar. ¿Dónde se quedó esa emoción que el dulce miedo desafió? Debes despertar, destruye aquel lugar Y recupera ya el control Evades, la respuesta es vivir en libertad Entre el tiempo y la rutina Una línea muy delgada es su vida en realidad Una ilusión cercana, lo que quiere que tú creas Es la idea de libertad Tu vida, tus sueños, realmente Te engañas cada día Llegando despierta El ciclo tiene que acabar Tu libertad Te engañas cada día Entre el tiempo y la rutina Una línea muy delgada es su vida en realidad Una ilusión cercana, lo que quiere que tú creas Es la idea de libertad Es la idea de libertad Entre el tiempo y la rutina Una línea muy delgada Es su vida en realidad Una ilusión cercana, lo que quiere que tú creas Es su vida en realidad Tu libertad Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿ Sigo un ángel que vela por mí Hoy veo tu luz me está iluminando Entre un mar de estrellas frente a mí Ya la recuerdo estando en tus brazos Quiero tenerte así Sé que algún día te volveré a ver Un día te volveré a ver Tu presencia en el aire aún yo siento Quiero volver a suponer que tu vida no sea par Creo que te va a avanzar pero quiero volver atrás Las lágrimas nublan la ciudad Que un calor pronto el odio me robó Y desde que no te tengo aquí Tengo un ángel que vela por mí Hoy veo tu luz me está iluminando Entre un mar de estrellas frente a mí Ya la recuerdo estando en tus brazos Quiero tenerte así Sé que algún día te volveré a ver Estoy llorando en sufrimiento Quiero desangrarme y morir No me dejes así No me dejes así Te voy a sentar Que yo no estaré Viviendo así Y ya la recuerdo Y ya la recuerdo Te voy a sentar Que yo no estaré El luz está iluminando Entre un mar de estrella frente a mí Ya la recuerdo estando en tus brazos Quiero tenerte así Sé que un día te tomé a ver Un evento local esta noche aquí en Cobiapó Y con esta última canción ya nos estamos retirando, chicos Esto se llama Venganza 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 Sientes que ya llegó el momento Que te escuchan y te escuchan No quiero oírte suplicar Quiero beber la oscuridad en tus ojos Veo el miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!